Si te calientas conmigo Ven, vámonos y salga de esa confusión Perdámonos, termina ya lo que empezó Ven, vámonos y salga de esa confusión Perdámonos, termina ya lo que empezó Amos prohibidos, besos prohibidos Estamos compartiendo el mismo aire prohibido A veces yo pienso que no tiene sentido Pero cada vez que te veo cobra sentido Para ti no tengo un escatimo en el dinero Me encanta cuando vamos a la Bahama de crucero El tiempo que tenemos se hace pasajero El pasado nos hizo prisioneros Soy el amante, el que siempre te responde Soy el amante, el que vive escondido Donde sea, llega no importa donde Sacate de la mente que con él estarás bien Conmigo te sientes libre y por eso le eres infiel Ven, vámonos y salga de esa confusión Perdámonos, termina ya lo que empezó Ven, vámonos y salga de esa confusión Perdámonos, termina ya lo que empezó Esto es seguro y es peligro, esto es dulzura y es castigo Esto está vuelto una perdición Lo que yo empiezo lo termino Así que hay al fuego el camino Cuando quiera voy de misión Avanza y vamos a la villa Ya saqué la silla Más piña colada viendo como el sol tu piel maquilla Mi primera dama Goza el panorama Que es que tu papi seguía Huele a sexo, no hay regreso Una vez que yo me pierda dentro de ti Soy tu amigo, tu consuelo Pero nada cambiará cuando salga de aquí Soy el amante, el que siempre te responde Soy el amante, el que vive escondido Donde sea, llega no importa a dónde Ven, vámonos y salga de esa confusión Perdámonos, termina ya lo que empezó Ven, vámonos Perdámonos Sacate de la mente Que con él estarás bien Conmigo te sientes libre Y por eso le eres infiel